¡Ey! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí con la invasión de Freezer Bueno, Freezer ha venido aquí con King Cole y la quiere liar y no la va a liar, evidentemente, todos sabemos lo que pasa Pero ahora mismo están aquí asustados, evidentemente, no saben, estos no saben nada Hablemos con ellos, a ver Sí, bueno, Piccolo, tú forzaste que llegase a su forma final, ¿sí? Piccolo forzó que llegase a la forma final Eh, pero vamos, que ahora es, bueno, es una forma final, mecanizada, bueno, es más débil este Freezer que el Freezer al que se enfrenta Goku ¿Por qué si es Kakarot? Kakarot lo quiso dejar con vida ¿Kirin, qué? ¿Te traigo buenos recuerdos? Pues logró sobrevivir porque Goku lo dio energía, simplemente por eso No tengo que hablar con nadie más, ¿no? Así como es que tal Venga, vamos Este episodio es realmente mola porque van todos andando para allá Como es realmente menos.. Lesße determined ustedes el espacio ¿Vocado está preparado? Ho, socas Los 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 Caballones ¿Cino que hubo una playa más contada contra la union entre las discos y es APOGRACIA? ¿Has partido? ¿Has público differ? ¿Qué pasa con este son悟空? ¿Qué pasa con esto? ¿Vie a esperar? Claro, papá Pero cuando él se viene, quiero que quiera deslizarte por hacer esto Entonces, lo que quiera en la tierra, lo que quiera en la tierra No, 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 no. Trunks. El misterioso salvador del futuro. Trunks. ¿Quién nos ha matado? ¿Quién nos ha matado? ¡Hm! 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 ¿Quién nos ha matado? ¡Hm! A mi pasión es estar diventando retenido. De hecho, sico para después, me en mujeres concentramos por un intacto de delivery. Volvergad y deicios 15 estados, ¡jos de 5 de mañes! Tuita también es un hermano. El hijo de sus 약 rememberedas, se todavía no resultaba que la música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a controlarlo vale no sé cómo es ese ataque he hecho el ataque de la espada luminosa pero le he quitado muy poca ida a ver vamos a intentarlo otra vez a continuación el círculo vale 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 bueno da igual estamos reventando a Freezer hola Freezer qué tal venga Freezer venga Freezer que te vamos a reventar rápido esto realmente porque estamos jugando y tal pero esto no ocurre así y mucho menos de hecho es que trun lo revienta no lo parten dos a Freezer creo que no llegan ni a combatir ni nada hablo de recuerdo no hace mucho que no veo Dragon Ball Z realmente pero yo creo que no llegan ni a combatir yo creo que simplemente lo parten dos y ya está pero bueno vamos a combatir no sé si me harán combatir también contra el rey call contra king call podrías que no tengo ni idea pero bueno si hay que combatir pase a combatir oye tío está haciendo Freezer unos movimientos tío voy a intentar golpearlo tío no lo doy pero también era la primera vez que que usaba trunks bueno no ha sido nuestro mejor combate pero también era la primera vez que que usaba trunks suficientemente no 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 y que 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 no por qué ser por qué Tío, esto de cortar la violencia Esto de cortar la violencia No, tío, no Si lo parten dos, lo parten dos Si a Guldo le cortas la cabeza, pues le cortas la cabeza Pero no me hagas esto, hombre No me hagas esto, tío Quien se va a alarmar 2020, de verdad Quien se va a alarmar por ver a un personaje animado cortado en dos, de verdad O porque a uno le cortas la cabeza 2020, de verdad, 2020 Madre mía, la censura, tío, la censura En fin Esos dos tremendos poderes han desaparecido, sí Han desaparecido Pues ha pasado que han muerto No hay que ir para allá, ¿no? Vale, me dice Bulma que ya podemos volver a ir a por las bolas de dragón Bueno, de momento no Ahora mismo estamos en la... Ahora mismo estamos en la que estamos Hola, Trunks, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué un señor? ¿Qué tal? Este es un animal Muy bien, por eso Si te llegas a ir a mi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es tu hijo crack Es tu hijo vegetal crack Habla con el joven misterioso Vale Hola joven misterioso ¿Qué tal sabes que te conoces? A verdad, solo escuchaste en el tiempo que me escuchaste No hablas ¿No? ¿No hablas? Hey, ¿por qué el tiempo que los que te vuelvan a volver? Eso... No me lo dije No, no puedo decirlo. Cuando se convirtió a Frieza, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? No, perdonad. ¿Por qué no hablas? No puedo decirlo. ¿El nombre? No puedo decirlo. No puedo decirlo. ¿Y el año? El año es 17. ¿Primera noticia? No, perdonad. No puedo decirlo. 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 No puedo decir que sólo lo has recibido el suelo. Te voy a abandonar el mar! ¡Al otro lado! ¿Quién te ayuda? ¡ Neil? ¡Pack, ¿cómo estás? ¿Por qué te entendiste lo que te entendiste? Te le enseñaste a venir aquí. ¿Quién es? No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es que los Frieza te destruyó los Frieza? Estaba muy bien. Los Frieza también lo hicieron. Estaba como un Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? Son-san. En realidad, hay que hablar. Solo dos. ¿Fuato? Eso es bueno, pero... ¿Qué es eso? ¿Tienes que me gustan? Ya tenía que saltar Jancha. Jancha, tenía que saltar. ¡Fuato! Todos, esperen un poco. Estaba como un Super Saiyajin. ¡Buenas gracias, Ren! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Vamos a combatir, verdad? No, 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 no. Quieto, quieto, quieto que te vienes arriba. Crack, quieto que te vienes a recabar. Vale. Vale, que tienes poder para cargarte a Freezer, pero sigues estando por debajo de Goku, aunque sea Super Saiyan. Eso es lo que... Eso es lo que te estás fijando, ¿no, Trunks? Vale. Vamos bien, vamos bien. Aquí lo aguantamos. Le vamos a bajar ya de 200.000. Tiene una cantidad de vida increíble. Vale. Déjate de cargar ataques, anda. Déjate de cargar tantos ataques. Venga, crack. Vale, bajamos de 100.000. Estamos en la recta final. Aguantamos el golpe, perfecto. Vale, vale, vale. Aquí, con suerte, le vamos a romper la guardia. Y aquí ya... Nos vamos a cagar, ¿no? Nos vamos a cagar. Pues bien, buen combate. ¿Cambiar la historia? Sí, cambiar la historia, Goku. Cambiar la historia. Son Goku nivel 38. Claro, muy bien. Suerte. Realmente, lo que sea... Claro que todo eso... Te... Te digo... Te hablaré todo. Te lo que lo haré. Te lo haré todo. Te lo haré todo. Mira, te lo haré todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer en este momento, pero... Yo... ...puedo entrar a la máquina de tiempo durante 20 años. ¿Puedo entrar a la máquina de tiempo durante 20 años? Mi nombre es... ...Tranx. Es el hijo de Vegeta. O... El joven del futuro, no sé. El joven misterioso, porque sigue poniendo el joven misterioso, tío. Ya sabemos cómo se llama. Pero dame una descripción de Trunks. Hijo de Vegeta. El joven del futuro, no sé. ¿Eh? ¿Vegeta? ¿Vegeta? ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Oh, oh! De ahora, desde hace dos años, yo se aves de nuevo. Pero... ... nunca lo he realizado con respecto a esta relación. Quiero tener que ver a ustedes a decir algo... ¡Eatooh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡x!!! No, aparecerán dos androides. Claro que se piensa que los androides que van a aparecer son 17 y 18, que son los que aparecen en el futuro de Trunks, pero no, los que aparecen son 19 y el Dr. Geroth. El Mad Scientist, el Dr. Geroth. ¿El Dr. Geroth? Sí, sí, tú tuviste problemas con ellos, de pequeño. Sí. Es un buen problema, es que lo acabo reventando. Ah, ahora va a ser un gato, ¿no? En ese momento, me llamaste a un hombre más malo, así que pensé que todo el mundo se mató. Es un hombre más malo. Eso es lo que... Sin embargo, el Dr. Geroth ha desaparecido y ha continuado la investigación. Efectivamente. ¿Qué es eso? ¿Es el objetivo del mundo del mundo? No, su único objetivo es matarte. ¿Qué es eso? 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 No, no te has enfrentado. Ahora, ahora, desde ahora, se le han causado una enfermedad de virus, y se le han muerto. ¿Eso? La cara que se le ha quedado a Goku ¿Qué? ¿Que lo esta escuchando? ¿No creo? ¿Así que no te ha escuchado hasta que no se le hubiera ondo? ¿Dios? ¿Es tan triste? ¿Que sea triste? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete a ustedes? ¿T-tacar no se puede que no se pueda no se despeñar? ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Sakir! En realidad, esto es malo. Lo que se hizo hacer sobre la historia... Pero... Esa historia... Mi mamá, por lo tanto, creo que debes hacer algo de lo que sea. Ya que me hicieron la máquina de tiempo. ¿Puede, mamá? ¿No sabes lo que yo? Sí, bien. No sé si... Yo le dije una máquina de tiempo antes. ¿Puedes hacer algo así? ¿No? ¿Eso es? ¿Eso es? Sí, está ahí. ¿B-Bulma? Ahora es lo más oscuro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eso, ¡no! Bueno, todo esto es verdad. No, 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 no. Entonces, me parece que no pierde la vida. Ah, sí, me acuerdo. Bien, me voy a volver a la época de la era. Quiero que me ayude a la madre. ¿Va otra vez? ¡Aikon! A ver, pero realmente es una tontería, porque pueden volver y en cuanto tenga la energía, volver al punto que sea justo tres años después, ¿no? No tiene que esperar Trunks a que pasen tres años en su mundo para volver a aquí, ¿no? No sé si me entendéis, yo creo que me estáis entendiendo a la perfección. No hace falta que pasen tres años en el mundo de Trunks o en la línea temporal de Trunks para volver aquí tres años después, ¿no? Cuando van a aparecer los androides, sino que en cuanto tenga la energía, si tarda en conseguir esa energía un mes, pues en un mes del mundo de Trunks puede volver aquí justo cuando vayan a aparecer los androides. En fin. Tampoco sabemos, creo que tampoco se sabe el tiempo que pasa Trunks en el futuro, ¿no? Igual es eso, igual solo pasa un mes, ¿no? El tiempo de conseguir tener una buena energía para hacer el viaje en el tiempo. ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 No, no, no. ¿Por qué yo tengo que decirle el nombre de Red Ribbon? Es que... ¿Y el hombre se ha vuelto a llegar a la ronda? ¿Ese es el nombre del hombre? ¿Es que se puede decirle el nombre de Red Ribbon? Pero... ¿Es que es una persona que viene desde el futuro? ¿Por qué ha llegado aquí? Yo también me sorprendí, pero... Pero... Yo creo que lo creo. ¿Kakarot? Te lo enseñaste. ¿Cómo ha sido tu vida en el MEC? Sí, sí. Yo siempre me preocupaba. Ah... Yo también pensé que era el momento en ese momento, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Manta, ahora ya no hay nada más. Bien. Ahora, todos vamos a reunirnos de tres años después. ¿Dónde vamos a ir a Isuzu? No os podéis ver una tarde y echar un entrenamiento ahí, un cogematillo Entre vosotros, ¿qué? 3 años después del 12 de la tarde A la tarde de la tarde de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Nancé 9 kilómetros 1 horas antes A la tarde de la tarde de la tarde A la tarde de la tarde A la tarde de la tarde No te lo diré 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 Pues ya está no debería ir, la verdad Ya está para pasearse Y adaptarse a mí No te lo diré Kakarot Es que me emociona Porque yo me siento un super Saiyajin Debería que me divierta Pero por ese momento Debería ser tu A la tarde de la tarde Que el Saiyajin número uno Es que yo Es que me quedará Es que yo Vegetta super picado No te lo diré No te lo diré 3 años después No te lo diré A la tarde QuéКedul En ese lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, tienen 3 años para entrenarse Tampoco va a pasar nada porque empieza un poco más tarde Vale, hay que ir a la casa de Goku Pero Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ojo, no ha aparecido naves aquí Pero bueno No ha aparecido naves aquí, tío Vale Bueno, aunque hayan aparecido naves aquí No venga, no venga, por favor, por favor No me apetece a combatir Bueno, ahora ha aparecido naves Que bueno, al final es como Mira, pues aparece una nave o aparece Una torre, al final es lo mismo Simplemente son objetos que vamos a ir consiguiendo aquí Bueno, con esto vamos a dejar el episodio de hoy En cuanto te reviente esta nave Y nada, pues bien Pues volvemos a la historia Importante, ¿no? Volvemos a lo que nos interesa A todos realmente Y nada, pues ha vuelto Goku Conocemos un poco la historia de Trunks Y nada A entrenar No sé qué haremos en estos tres años Pero supongo que tendremos alguna misión secundaria Alguna cosilla habrá por ahí seguramente para hacer Y lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, Cranks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!